Gracias. El contexto en el que surge Empirica es la forma en la que hay que trabajar, construir redes, redes internacionales, redes que ayudan a compartir conocimiento y que ayudan a conseguir que el protagonismo y el liderazgo de Salamanca a nivel internacional, en el campo del conocimiento, no tenga que ver solo con el pasado, sino que tenga que ver con la realidad actual y con el futuro, porque es cierto que en este caso la realidad de Salamanca desde el punto de vista científico-tecnológico es mucho mayor de lo que es la percepción pública que se tiene. Van a estar con nosotros personas que realizan actividades en esta línea, en otros países, en países iberoamericanos, que pretende fundamentalmente el dar a conocer la ciencia, la tecnología, la innovación y conseguir romper esa barrera que tradicionalmente ha separado, sin motivo, por otra parte, al mundo de la innovación, del conocimiento y al ámbito social. Entonces ya los pelos se repelen. Si lo acercamos, se entiende muy bien. A través del cable, de tal manera... A ver, a ver... A ver... A ver... Gracias por ver el video.